Puebla de Zaragoza, comúnmente conocida como Puebla, es una ciudad situada en el centro de México. Es la cuarta ciudad más grande del país y es famosa por su arquitectura colonial, su rica historia y su deliciosa gastronomía. La ciudad también es conocida como Puebla de Los Ángeles o Ciudad de Los Ángeles, antiguo nombre de la ciudad, según la leyenda porque fue exactamente trazada por Los Ángeles, por lo cual se le denomina Angelópolis. La historia de Puebla de Zaragoza es fascinante. Fundada el 16 de abril de 1531 como Puebla de Los Ángeles y construida de acuerdo con los planes del obispo Julián Garcés, está estratégicamente localizada entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. La ciudad alberga algunas de las muestras más importantes de arquitectura civil y colonial, que abarcan épocas desde el Renacimiento hasta el barroco neoclásico, y su centro histórico comprende mucha arquitectura colonial española, francesa y barroca, por lo que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el periodo colonial, la ciudad se convirtió en un importante centro comercial y cultural en la época de la Nueva España Nueva. Puebla fue testigo de importantes eventos históricos, como la Batalla de Puebla en 1862, donde los mexicanos derrotaron al ejército francés. Esta victoria se celebra anualmente el 5 de mayo en México y en muchas ciudades de los Estados Unidos. Puebla también es conocida por su rica arquitectura colonial, con impresionantes iglesias y edificios históricos. Es famosa por su cerámica de talavera, que es reconocida a nivel mundial. Puebla es una ciudad llena de historia y tradición, y sin duda les cautivará. Puebla es conocida por su deliciosa comida mexicana. Puedes mencionar platillos tradicionales como el mole poblano, los chiles en nogada y los famosos antojitos mexicanos. Hay muchos lugares interesantes para visitar en Puebla. La Catedral de Puebla, es una de las catedrales más grandes de América Latina y un ejemplo del estilo barroco mexicano. La catedral se inició en 1575 bajo las órdenes de Felipe II de España por los arquitectos Francisco Becerra y Juan de Sigorondo. El edificio fue consagrado por Juan de Palafox y Mendoza en 1649 a pesar de que solo la mitad de las paredes y gran parte del techo estaban desaparecidos y las torres no se habían construido todavía. La Torre Norte se añadió en 1678 y la Torre Sur en 1768. La forma de la catedral es de Cruz Latina y consta de cinco naves. Los visitantes pueden admirar su impresionante fachada y su interior decorado con pinturas y esculturas. La Capilla del Rosario, esta capilla está ubicada dentro del Templo de Santo Domingo y es considerada una de las joyas del arte barroco mexicano. La capilla fue construida entre 1650 y 1690 y fue la primera que se dedica a Nuestra Señora del Rosario. La capilla está llena de simbolismo, ya que está llena de imágenes y elementos que son representativos del barroco de la Nueva España. Este simbolismo está principalmente destinado a la ayuda con el proceso de evangelización. La capilla contiene tres temas importantes para la iglesia, los misterios del rosario, las virtudes de la misma y la virgen de la propia rosario. Los visitantes pueden admirar sus paredes cubiertas de hoja de oro y su impresionante cúpula decorada con frescos. El Zócalo, es la plaza principal de la ciudad y un lugar de encuentro para los habitantes de Puebla. Los visitantes pueden admirar la arquitectura colonial de los edificios que rodean la plaza y disfrutar de la vida diaria de la ciudad. La Biblioteca Palafoxiana, es la biblioteca pública más antigua de América Latina y una de las más importantes de México. La Biblioteca Palafoxiana fue establecida en 1646 por Juan de Palafox y Mendoza para el Seminario de Puebla. Él donó su propia colección de 5000 libros al Colegio de San Juan para iniciar la colección. Fue la primera biblioteca en las Américas. La habitación principal es de estilo barroco que fue construido en 1773 por el obispo Francisco Fabián y Fuero, que también nombró a la institución después de Palafox. Hoy en día la biblioteca contiene más de 42.000 libros, 5000 manuscritos y otros objetos, que datan desde 1473 hasta 1910. La biblioteca fue nombrado Monumento Histórico de México y la UNESCO ha hecho parte de la memoria del mundo. El Museo Amparo, este museo cuenta con una impresionante colección de arte prehispánico, colonial y contemporáneo. El museo cuenta con 14 salas de exposición con la cerámica, estelas y esculturas de las culturas zapoteca, huasteca, maya, olmeca y azteca, así como muebles y objetos religiosos de la época virreinal y ejemplos de arte contemporáneo. Estos representan las tres épocas de la historia mexicana, prehispánica, época virreinal y después de la independencia. Siete de las salas están dedicadas a piezas prehispánicas. Los visitantes pueden admirar piezas de cerámica, textiles, esculturas y pinturas de artistas mexicanos y extranjeros. El Fuerte de Guadalupe, es una fortificación militar construida en el siglo XIX para defender la ciudad de Puebla durante la intervención francesa. Hoy en día, es un museo que ofrece una vista panorámica de la ciudad y cuenta la historia de la Batalla de Puebla. Puebla es famosa por sus festividades tradicionales. Puedes mencionar el Carnaval de Huejotzingo, que es uno de los carnavales más grandes y coloridos de México, así como la Feria de Puebla, que se celebra cada año en abril y cuenta con atracciones, conciertos y eventos culturales. Gracias por acompañarnos en este viaje, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.